En mi, oh, es la hora de llorar, es la hora de llorar en ti, en mi, oh, 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 oh. Oh, 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 oh Siempre caminé para ver por ti Siempre caminé para ver tan feliz Te aburrame para las colas sonetas Tus días no te exagir son Yo solo comparto todo lo que siente en mi corazón Así, así Iré al carnaval para ver sexy Bailando se me va la imagen de tus carreras Al bailar así Voy, voy